todas estas hojas las he estado recolectando durante todo este tiempo para hacerles este vídeo del paso a paso desde esto hasta que tengamos ya todo esto convertido en tierra así que comenzamos mi gente no olviden mi gente que con este proceso de convertir estas hojas secas en tierra pues transformamos todo esto en un sustrato súper especial en un sustrato poderoso para nuestras plantas un sustrato que es necesario para que esas plantas crezcan hermosas grandes y llenas de flores y llenas de frutos también porque es especial para nuestro huerto otra cosa mi gente es que yo no tengo espacio para poner esto directamente en tierra si usted tiene espacio para ponerlo en tierra entonces usted solo lo deja ahí le mezcla un poquitito de tierra así si es necesario si no o no y eso sí que tiene que estarlo regando para que esto se mantenga húmedo la humedad del saque hace que esto se transforme rápidamente en esa tierra que nosotros necesitamos entonces yo por espacio porque mi espacio es pequeño aquí en el patio entonces de nuevo lo vamos a hacer en un balde bueno mi gente aquí estamos listos vamos a hacer en este balde o en este pequeño cubo que tengo acá recuerden que para este proceso de tierra de hojas pues le hemos abierto agujeros por varios lados a nuestro recipiente para que haya una correcta aireación por todos lados verdad y de esa manera pues se acelere ese proceso vamos a comenzar esto que es tan simple mi gente que lo único que ustedes van a hacer vamos a tomar algunas hojas recuerde que entre más el tema delgado sea esto pues más rápido se va a hacer tierra y si se le agregan pues palitos más gruesos pues eso van a demorar mucho más otra cosa es que todo esto yo lo voy a llenar hasta acá y se nos va a hacer bien poquito se nos va a hacer hasta hasta abajo así que voy a ponerle un poco más y voy a ponerle más yo le agrego también un poquito de tierra para que esto aligere el proceso porque ustedes como ustedes saben pues la tierra tiene ya ciertos microorganismos y si va una que otra lombricita por ahí entonces es mucho mejor porque el proceso se nos aligera es bien poquita tierra la que le estoy poniendo para poner más más hojas estas hojas ya días que las tengo aquí las tengo a medio patio que han estado estorbando desde ya días pero yo quiero hacerle este vídeo miren mi gente y no importa si usted las pone bien a pelmas aditas si ustedes se fijan si ustedes se fijan verán que aquí abajo aquí está el cemento ya pero aquí abajo esto ya esto ya es tierra miren prácticamente ya las de abajo ya están haciendo entonces eso nos aligera el proceso también ponemos un poco más de esta manera súper fácil le agrego un poquitito de tierra un poquitito de tierra y lo vuelvo a cubrir con hojas yo tengo toda esta cantidad de hojas acá miren porque ya días que quiero hacerles este vídeo completo así que voy a llenar varios cubos miren la estoy metiendo a presión y qué es lo que vamos a hacer ahora ya para terminar le echamos aquí suficiente voy a echarle otro poquitito de tierra vean que lo que hago lo que le echo de tierra es bien poquito porque prácticamente no necesita nada así que esto está bien acá lo termino de llenar y qué es lo que va a hacer que este proceso se haga rápidamente pues esto que tenemos aquí pues esto que tenemos aquí que es el agua el agua va a hacer que estas hojas estando ahí adentro se descompongan rápidamente y los microorganismos que tiene la tierrita que pusimos va a comenzar a convertir esas hojas es sustrato tan especial para nuestras plantas así que lo dejamos aquí porque ya está bien humedecido ya está saliendo por acá y yo les muestro el proceso paso a paso cómo va esto durante varias semanas así que no deje de ver el vídeo hasta el final y si le está gustando esto si todavía no está suscrito suscríbase a este canal recuerde que subimos vídeos de jardinería pues prácticamente todas las semanas active esa campanita también déjeme su comentario también si le está gustando este vídeo así que nos vemos más adelante mi gente una cosa importante mi gente que esto lo vamos a tener en la sombra no lo vamos a tener bajo el sol va a estar en la sombra porque en la sombra se aligera el proceso de descomposición otra cosa es que si no hay lluvia pues no hay problema se puede tener destapado pero si hay mucha lluvia donde usted está pues lo puede tapar un poco para que tanta agua pues no esté lavando y llevándose todos los nutrientes mi gente qué tal mi gente han pasado ya dos semanas desde que pusimos nuestra nuestras hojas secas para fabricar nuestra tierra de hojas y como ustedes pueden ver pues ya el nivel ha bajado considerablemente porque esto se hace bien poquito les muestro aquí cómo va ya el proceso aquí con nuestra tierra de hojas miren ustedes cómo se va haciendo ya todo esto vamos a darle una pequeña revuelta aquí con esta herramienta que tengo por acá para que ustedes vean cómo cómo está esto por dentro aquí bien abajo miro yo que hay unas partecitas que se han han quedado como como secas todavía les recalco mi gente que para que este proceso se ve rápidamente esto tiene que estar húmedo todo el tiempo y luego vamos a dejarlo en reposo de nuevo así que regresamos en unas dos semanas mi gente y aquí tenemos ya nuestra tierra de hojas qué les parece le voy a decir que han pasado 30 días y pues le podemos dar más tiempo pero quiero enseñarles cómo está a 30 días ya de haber comenzado y vean ustedes esto porque está bastante húmedo pues se ve así aquí sólo se ven ya los palitos de las hojas el palito del centro de las hojas pero todo esto que está aquí ya lo podemos usar en este momento les recuerdo que estos solamente son hojas secas y con este proceso de tierra de hojas secas esto lo podemos hacer usar en donde podemos usar este sustrato o esta tierra que tenemos acá en este momento pues perfectamente bien lo podemos usar por ejemplo con los anturios que les gusta o que tenemos que sembrarlos en sustratos que son bastante sueltos los podemos sembrar acá y le agregamos un poquito más de tierra y algunos otros elementos más pues bueno esto ya se puede usar si se quiere usar de repente en plantas que son más pequeñas como como por ejemplo las suculentas o en cactus pues deberíamos poner a secar esto un poquito y luego colarlo para que el sustrato que está más descompuesto más pequeño pues ese salga y ese lo podamos utilizar también pero por ejemplo si queremos sembrar en maceta digamos plantas grandes frutales en maceta o cuestiones así así como está esto lo podemos usar perfectamente bien mi gente y si usted gusta también lo puede dejar más tiempo que se siga descomponiendo un poquito más y lo mismo le va a dar porque como solo son hojas secas dentro de la maceta se sigue descomponiendo sigue soltando todos los nutrientes que tiene y va a estar alimentando esa planta también por mucho más tiempo ya prácticamente está como a una tercera parte de la de de aquí de este recipiente recuerdan que lo pusimos pues todo lleno y ya está así yo siempre los invito a que hagan este proceso mi gente porque es esto es sumamente fácil no hay que estarle haciendo nada y además los invito siempre a que me dejen su comentario aquí abajo cuéntenme que les ha parecido este sistema que ya les había hecho unos videos antes y además dele me gusta si le ha gustado este video bueno mi gente así que esto ha sido todo este proceso nos ha demorado un mes y que maravilloso hacer este video para ustedes como siempre cuídense mucho que Dios me los bendiga a todos y a todas y va a ser hasta la próxima y va a ser y va a ser